Conozcamos las acciones que la UJAD, en colaboración con profesores y alumnos, ha hecho durante la problemática presentada por el COVID-19 en Tabasco. Esta semana en UJAD, Acción en lo Desconocido, platicaremos el tema. Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Vigilancia Epidemiológica de SARS-CoV-2. Con la doctora Isela Esther Juárez Rojo, el doctor e infectólogo Jesús Ruiz Quiñones y la química farmacéutica bióloga Guadalupe del Carmen Baeza Flores. Integrantes de la División Académica de Ciencias de la Salud. Estreno, sábado, 18 horas, Legado UJAD. Estudio en la Duda, Acción en la Fe.